Buenas noches BlenderHeads, mi nombre es Nahuel Vlitch y les hablo desde Buenos Aires, Argentina En este video tip rápido vamos a ver cómo hacer esta red Como pueden ver acá Está hecho con cloth Y un simple red que nos permite ajustarla a placer Algo muy simple, muy rápido y vamos a ver cómo se hace ya Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un plano El cual vamos a subdividir un par de veces No tiene que ser perfecto, tampoco tenemos que esconderlo Lo siguiente que vamos a hacer, agregarle esto, va a ser un modifier decimate Lo que vamos a hacer con el decimate es Vamos a ver si podemos ver esto un poco mejor Vamos a decirle que unsubdivy, que nos saque subdivisiones Y en lugar de decirle por dos iteraciones Que nos sacaría básicamente dos iteraciones de subdivision Le vamos a decir que nos saque una Entonces nos va a dar este patrón Tipo rejilla Un tip muy copado y muy práctico Que es un subtip, se podría decir En base a los quads que teníamos antes Vamos a aplicar esto Una vez que tenemos esto, seleccionamos las puntas Y dentro de data Decimos Vertex Loop Assign Vamos a ponerle puntas Con esto hecho, lo que podemos hacer ya Aprovechando que tenemos los cuatro puntos seleccionados Es control H y le agregamos un hook El hook lo que nos va a permitir es mover los puntos sin seleccionar el plano Ahora en un segundo vamos a ver por qué y para qué Ahora vamos a agregar el Cloth Y se cae Se cae porque no está agarrado nada Lo que vamos a hacer en el Cloth Es decirle Pinning Y dentro del Pinning se nos habilita la opción Grupo En el cual vamos a elegir puntas Lo que conseguimos con esto es que ahora El Cloth quede clavado a las puntas O sea, yo puedo mover esto acá Y como pueden ver la tela se mueve 8, 2, 9, 5, 1, 2 Estoy repasando los seteos que tenía en mi otra tela Entonces esto es 8, esto es 2.9 Y esto es 1.2 Perfecto, entonces ahí ya tenemos una masa un poco más pesada, más densa No sé si esto tenía algo que ver Bien, con esto vamos a tener que estar jugando un rato hasta que lo encuentren en la vuelta Porque la masa de estas propiedades depende del tamaño de la geometría Yo en este caso lo hice del tamaño del plano básico Pero van a tener que jugar un poquito hasta que encuentren lo que les gusta a ustedes Y me van a decir Che, pero no se ve como una red Es un plano subdividido solamente Bueno Lo que tenemos que agregarle ahora es Un modificador más Liamado Que está por acá abajo Wireframe El wireframe toma todas las aristas de la geometría Y las convierte en edges Shade Smooth Para que tenga una terminación suave Apagamos esto Y ahí tenemos Nuestra red Hecha de tela Y muy, muy, muy rápido Una sola cosa que tienen que tener en cuenta con esto Es que el modificador Wireframe Es dinámico Por lo que, no sé si lo vieron ahí Cuando la malla se estira demasiado O genera cierto Movimiento raro entre vértices Puede hacer que salten Puntas O cosas Por una cuestión de estabilidad del modificador Que simplemente no saben que hacer cuando Las líneas se atraviesan sobre sí mismas Es como No tiene forma de interpretarlo Pero Mientras Mantengan un Una estructura más o menos sensata Es una forma muy, muy rápida y muy simple De hacer Una red Espero que les haya gustado este tip rápido Y nos vemos En la próxima